Uno de los patrones más populares en el desarrollo de aplicaciones de javascript modernas es el de la programación reactiva y una de las implementaciones de este tipo de programación es el patrón del observador y el observable. A través de una muy popular librería de nombre RxJS es que nosotros podemos hacer uso de este tipo de patrón. Para ejemplificar cómo podemos programar aplicaciones asíncronas con esta librería voy a hacer un pequeño ejemplo que se ve de la siguiente manera. Es un contador de cuántas veces le cliqueas un botón en un periodo de tiempo establecido. En este caso por ejemplo puse un segundo. Entonces aquí por ejemplo yo lo voy a ejecutar con javascript y aquí cuando empiezo a usar el botón ven cómo me aparece la cantidad de veces que hice clic en un segundo. Primero hice tres, luego cinco, luego cinco, luego tres. La inspiración es de que tiempo atrás en el internet había varios de estos juegos de quién podía más rápido presionar un botón en un periodo de tiempo e incluso había concursos al respecto. Entonces eso es lo que vamos a trabajar en el video tutorial de hoy y lo vamos a desarrollar con programación asíncrona. Lo primero que necesitamos es importar la librería de RxJS que podemos obtener de la siguiente dirección Es muy importante que respeten las mismas mayúsculas y minúsculas como aparecen en esta dirección. Arriba de este script voy a poner un botón que es el que va a definir o a través del cual vamos a jugar para saber quién es el ganador. Ok, bueno, la parte obviamente relevante voy a ocultar esta parte de HTML está en el javascript y vamos a ver cómo hacerlo. Lo primero que necesitamos cuando estamos trabajando con programación reactiva es una fuente una fuente de la cual se extraiga la información o los eventos. Este patrón de programación está pensado para aplicaciones asíncronas y basadas en eventos. Entonces una de las fuentes que podemos obtener es precisamente el evento de una acción realizada como por ejemplo el click. Vamos a generar un observable de la siguiente manera rx.observable.fromevent precisamente de un evento. Entonces cada vez que se dispare o que suceda el evento se va a enviar un nuevo mensaje a los suscriptores o los observadores de este observable. Entonces aquí decimos, pasamos dos argumentos para generar el observable. El primero de ellos es el elemento que vamos a observar que en este caso es aquel que tenga o aquel que sea un botón y como segundo argumento pasamos el evento que vamos a estar observando. Esto retorna un observable de nuevo al cual voy a llamar click source. Y ahí lo tenemos. Entonces esa es la primera parte. Después tenemos que hacer que otras partes de nuestro código se suscriban al observable convirtiéndolos en observadores. Estos observadores reciben los mensajes que se generan del observador como por ejemplo aquí vamos a darle click source.subscribe y vamos a imprimir los mensajes que nos mande el observable. Entonces vamos a activar aquí la pestaña del output al menos en JSBeam para que podamos ver el botón. Vamos a ejecutarlo con JavaScript y cuando presionemos vemos cómo se imprime el mensaje que nos está mandando el observable. que en este caso es toda la información que viene del evento. Lo interesante es que ahora a estos mensajes que se generan de manera asíncrona podemos aplicarles operaciones para convertirlos en un flujo de información. De esta manera podemos expresar la funcionalidad de nuestra aplicación a través de flujos de información que se van procesando a través de diferentes funciones. Es por eso también que este tipo de programación se asocia muchísimo con la programación funcional. Vamos a completar nuestro ejemplo para que lo vean. Aquí nada más estoy acomodando el código para que podamos verlo en una sola línea. Entonces vamos a manipular los mensajes que se están generando cada vez que viene un evento. Primero voy a decir que los acumule después de un periodo de tiempo. Esta es la parte que hace precisamente el core del juego que me permite acumular todos los clics que sucedieron en el periodo establecido y es precisamente aquí en el operador buffer time del observador del observable, perdón, que vamos a especificar el tiempo de acumulación de clics. En este caso voy a colocar un segundo. Eso significa que para la siguiente operación o para todos aquellos que se suscriban a este nuevo observable vamos a retornarles un conjunto con todos los mensajes. Vamos a ver, por ejemplo, vamos ahora a suscribirnos a este nuevo observable. De esta manera. Ahora vamos a darle... Aquí miren cómo se empiezan a imprimir mensajes sin que yo haga absolutamente nada porque no hay eventos. Por eso se está imprimiendo un arreglo vacío. Vamos a presionar dos veces y vamos a ver cómo ahora hay dos elementos. De hecho, para que el output no sea tan ruidoso vamos a imprimir... la longitud de esta lista. De esta manera. Vamos aquí a moverlo hacia abajo y vamos a ver cómo está cero. Ahora presiono dos veces y me dice dos. Presiono tres y me dice... Perdón, aquí no presiona tres. Ahí van tres. Ahí está. Entonces, lo que podemos ver de acá es cómo estamos transformando la información que venía de esta fuente utilizando un operador para convertirlo en una nueva... en nueva información, en información procesada. Por eso pensamos en este tipo de programación como un flujo de datos que se va modificando a través de las distintas operaciones que podemos procesar. Vamos, por ejemplo, ahora a convertir lo que está viniendo de esta operación a una nueva elemento utilizando el operador map que es muy similar al operador que podemos ejecutar sobre los arreglos. Entonces, aquí vamos a decir... Ok, de buffer time estamos regresando una lista. Ahora, después de este operador vamos a devolver la longitud de esta lista. Noten cómo aquí el output cambió porque ahora lo que estoy recibiendo ya no es un arreglo, sino estoy recibiendo y ahorita lo vamos a ver, un número que se está procesando en esta dirección de acá. Ahora, no quiero que imprima cuando únicamente cuando nadie le ha dado clic al botón. Hay otro operador como parte de RxJS que me permite filtrar los mensajes que están fluyendo a través del stream de datos para que no continúen. Por ejemplo, ahora le voy a decir que únicamente pasen los que sean mayor a cero. Ok. Vamos a ver. Vamos a darle run with JS y ahora ya no me imprime nada. Pero, ¿qué pasa si presiono el botón? Cuando ya hay mensajes me los imprime. Y con eso prácticamente tenemos listo nuestro ejemplo. Vamos a añadirle un poquito más de funcionalidad. Vamos aquí a colocar un párrafo que diga presionaste. Luego aquí vamos a colocar un span con un ID que sea counter y aquí vamos a ver veces el botón. Ok. Entonces, ahora vamos a recibir aquí el conteo y vamos a colocarlo en el contador document. Vamos a deshacernos de esto. punto query selector vamos a seleccionar el que se llame contador este span de acá el counter vamos a darle aquí counter y vamos a darle innerHTML para colocarle texto y vamos aquí a colocar la variable conteo que es el último paso de todo el flujo de información que estamos generando a partir del observador. Vamos a limpiar la consola y ahí me dice presionaste dos veces presionaste tres veces presionaste otra vez tres veces y aquí ustedes pueden ir modificando el tiempo que quieren aplicar para este juego pero lo interesante es ver cómo nuestro programa que es asíncrono porque la parte relevante es cuántas veces tú cliqueas en el botón es decir un evento se está convirtiendo en un flujo de datos que parece síncrono lo cual nos permite crear aplicaciones asíncronas robustas utilizando este código que es mucho más expresivo de hecho RxJS es una de las partes relevantes del desarrollo de aplicaciones con Angular por ejemplo donde mucha de la información se maneja a través de observadores espero que te haya gustado este tutorial nos vemos en el que sigue ¿no? 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 ¿no?